¡Hola! ¿Cómo le va? Bueno, hoy les vamos a contar cómo pintar piso de azulejo o paredes. Lo primero para pintar un piso de azulejo es importante ver el tema de la mordiente. ¿Cómo generar mordiente? Porque trae este brillito que no nos permite que la pintura agarre. Paso número uno, lo más importante es lijar para sacarle ese brillito. Puede ser tanto con lijadora manual. Ven que ya le va removiendo un poquito el brillito. Obviamente hay que hacerlo mucho más. También podemos usar lo que es lijadora eléctrica que nos ayuda siempre a agilizar lo que es el trabajo teniendo en cuenta de usar una lija fina para removerle el brillo nada más. Es bastante superficial lo que hacemos. Otra forma de generar mordiente es usando el fondo multiuso. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el de cinza. Esto lo que va a hacer va a permitir que la pintura quede adherido a algo, es decir, al fondo multiuso. Ya que este esmalte impide que la pintura entre al material. Otra opción podría ser el vidrio esmalte epoxy que ya tiene también la función de imprimante. ¿Sí? Además de ser pintura. Es un fondo multiuso y pintura al mismo tiempo. Yo voy a usar, en este caso, el primer. ¿Sí? Acá ya lo tengo listo. Y mira la diferencia que hay entre el blanco y este color. Es decir, que este color van a necesitar, yo creo que unas cuatro manos. En cambio, en este caso, unas dos manos ya sería suficiente. Fíjense que potente que es la pintura. En realidad, el fondo multiuso. Le dan la primera mano y esperan ocho horas. Y ahí dan la segunda mano. Si ustedes ven que necesitan una tercera mano o cuarta mano, de acuerdo al color, le dan. En este caso, fíjense, que ya con una manito quedó bastante bien. Pero va a necesitar, yo creo que una o dos manos más. En el caso que usen hidroesmalte epoxy, que es esta lata que tiene Ceci, también, previo, se le puede poner una manito de cincere un 2-3. El cincere un 2-3 lo que va a hacer es generarlo un poquito más de mordiente y, aparte, es mucho más cubritivo si le das con cincere. Así que después el hidroesmalte probablemente precise una o dos manitos nada más, en ese caso. Cuando ya pintaron la base, lo que tienen que hacer es elegir uno de los stencils que tenemos en la tienda. Si el azulejo es de 15x15, tienen los stencils de 15x15. Si el azulejo es de 20x20, tienen los stencils de 20x20. Si es de 25, también, y de 30. Yo acá elegí una flor geométrica y Katy eligió el mel. En este caso vamos a pintar con pintura a la tiza, que es la que solemos usar. Yo voy a usar un dark blue y Katy va a usar un rosa de Homme Choc. Podrían también tonalizar los colores que nombramos para las bases o pedir a la pinturería que te preparen el color, el tono que vos querés. Eso también es posible. Vamos a pintar. Entonces, cargamos la pintura en el rodillo y recuerden que esto es importantísimo, descargar la pintura en el rodillo. También otro paso importante es pegar el stencil con cinta de papel en todos los bordecitos para que no pase la pintura al otro azulejo. En este caso, como es solamente un azulejo, se nos va a hacer más complicado. Pero bueno, ustedes, como van a pintar en una pared o en un piso, la cinta les va a quedar en el otro azulejo. Cargamos, descargamos y pintamos. Es importante siempre que tengan en cuenta que no tenemos que hacerle fuerza al rodillo. Con suavidad, sin apretar demasiado. Pueden también elegir pintar detalles con diferentes colores, para lo cual pueden usar esponjitas o pinceles tamponadores. Y ahí van pintando, se eligen pintar por ejemplo algunos pétalos de rosa o de otro color. Lo que pueden hacer, si el stencil tiene muchos detalles, pintar con un color, esperar que se seque y pintar con otro color. En el caso de que la figura esté más separada, ahí podés pintar todo al mismo tiempo. Por lo cual no se te va a juntar la esponjita de acá con la esponjita de este otro color. Ahí levantamos. Y listo. Bueno, en este caso les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se puede hacer si querés hacer el diseño en distintos colores. Lo mejor en estos casos es utilizar esponjita, porque es mucho más fácil. Descargamos, descargamos. Listo. Y listo. Buenísimo. Ahí tenemos un diseño en tres colores. La base que le dimos y los dos tonos de arriba. Fíjense que acá salió un poquito de la figura. No hay problema, para eso está el pincel. Y para terminar, importantísimo, por favor, es proteger la obra maestra. Entonces, para eso vamos a usar la hidrolaca, en este caso Omechoc, puede ser cualquier otra hidrolaca poliobretánica, para pisos. Ya acá tengo en el rodillo y Katy va a usar pincel. Le pasamos una mano, esperamos unas ocho horas y le pasamos otra mano. Y así esperamos otro día y le pasamos una tercera mano. Notan que queda un poco pegajoso. Quedan tranquilos, que después al segundo día ya se empieza ahí una sensación de pegajosidad. Yo acá le paso ahora a esta también. Sí, en el caso del rodillo, como ven que está pintándose, sí quedan como unas burbujitas y queda con un aspecto medio blanco. Una vez que seca, ese aspecto ya se va y las burbujas también. En el caso del pincel, obviamente, queda mucho más parejo. Pero recuerden ponerle muy, muy poquita laca. Acá tenemos una terminada. Ven que ya las burbujitas se fueron y como verán queda algo satinado, un leve satinado. Si ustedes quisieran pintar una pared de azulejos, son los mismos procedimientos. Lo que cambia es que pueden usar, en vez de una hidrolaca para pisos, pueden usar una laca común. Como, por ejemplo, la que tiene omen choque para proteger también, de la misma manera. Una mano, espera secar. Otra mano, espera secar. Una tercera mano. Y listo. En el caso de que quieran pintar una pared de azulejos, no hace falta generar esa mordiente que hacemos con el piso porque, obviamente, no tiene tanto tránsito. Pueden pintar o con hidroesmalte epoxi, que es el que les mostramos hoy. Y si no pueden pintar con pintura para azulejos al agua, la recomendamos porque está muy buena. Y, en ese caso, no necesita protección. La protección es en caso de que se le haga algún stencil. Ya con eso... Exacto. La protección sería para proteger la pintura a la tiza. Si es una pintura para azulejos, ya tiene la protección. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.